Capítulo 4. A través del Pacífico. El día que la Contiki debía ser remolcada mar afuera. El ministro de Marina había ordenado que el remolcador Guardián Ríos nos remolcara fuera de la bahía hasta la zona despejada de tráfico, donde antaño solían los indios apostarse a pescar desde sus balsas. Los periódicos habían publicado la noticia bajo grandes titulares rojos y negros, y desde las primeras horas de la mañana del 28 de abril los muelles estaban atestados de gente. A los 6 de la balsa nos quedaban por despachar las mil cosas que surgen a última hora y, cuando llegué al muelle, solamente Herman estaba allí montando guardia a bordo. Intencionadamente detuve el automóvil muy lejos y anduve a pie toda la longitud del muelle para estirar bien las piernas por última vez, hasta sabe Dios cuándo. Salté a bordo de la balsa, que estaba hecha un caos de racimos de plátanos, canastas de fruta y sacos embarcados a última hora y que debían ser estivados y amarrados tan pronto se pudiera establecer un poco de orden. En medio de esta confusión, Herman estaba sentado resignadamente, sosteniendo en la mano una jaula con un loro que un alma hermana de Lima le había regalado como presente de despedida. Cuídame el loro un minuto, me dijo Herman. Quiero ir a tierra a tomar un último vaso de cerveza. El remolcador tardará horas en venir. Apenas había desaparecido entre la multitud del muelle, cuando la gente comenzó a señalar y a saludar con las manos, y doblando la punta del rompeolas apareció a toda velocidad el remolcador Guardián Ríos. Echó el ancla al otro lado de un bosque de mástiles que bloqueaba su camino hasta la Contiki y destacó una gran lancha a motor para que nos remolcara entre los barquitos de vela del Yacht Club. Iba atestada de marineros, oficiales y fotógrafos y, entre gritos de mando y el chasquido de las cámaras cinematográficas, se amarró un grueso cabo a la proa de la balsa. Un momento, grité con desesperación desde donde estaba sentado con el loro. Es pronto todavía. Tenemos que esperar a los otros, los expedicionarios, les explicaba, señalando la ciudad. Pero nadie entendía. Los oficiales se limitaban a sonreír cortésmente y el amarre del cable a nuestra proa fue ejecutado con rapidez más que ejemplar. Yo desamarré el cable y lo eché fuera de la balsa, con toda clase de signos y gesticulaciones. El loro aprovechó la confusión para abrir con el pico la cerradura de la jaula y cuando volví ya estaba contoneándose alegremente en la cubierta de bambú. Traté de cogerlo, pero me chilló rudamente en español y trepó sobre los racimos de bananas. Con un ojo en los marineros que trataban de amarrar un cable a la proa de la balsa, me lancé a una persecución desenfrenada. El loro, dando chillidos, se había metido en la caseta, donde al fin lo acorralé y logré asirlo de una pata, a pesar de sus aleteos. Cuando salí de la caseta para enjaular de nuevo mi aleteante trofeo, los marineros que estaban en tierra habían soltado las amarras de la balsa y me quedé danzando en completo desamparo, a merced del ir y venir de las olas amortiguadas que pasaban sobre el rompeolas. En mi desesperación cogí un reno y traté inútilmente de evitar un violento encontronazo contra las defensas del muelle. Luego el remolcador arrancó, y con un brusco tirón la contiqui dio comienzo a su largo viaje. Mi único compañero a bordo era, pues, un loro que solo hablaba español y que me miraba enfurruñado desde su jaula. La gente en el muelle aplaudía y hacía señales de despedida y los operadores de cine casi se caen al agua en su afán de no perderse el menor detalle de la dramática partida de la expedición. Solo y desesperado, estaba de pie en la balsa, buscando con la vista a mis perdidos compañeros, pero no vino ninguno. Así llegamos junto al costado del guardián ríos, que estaba echando humo, listo para elevar anclas y salpar. En un abrir y cerrar de ojos me encaramé por la escala de gato y armé tal barullo en la cubierta que se aplazó la partida y se destacó un boque al muelle. Estuvo fuera un buen rato y al cabo regresó con un cargamento de hermosas señoritas, pero sin uno solo de los desaparecidos de la contiqui. Nada tenía que objetar a la nueva compañía, sino que me ayudaba bien poco a solventar mis problemas, y mientras un enjambre de encantadora señorita se esparcía por la balsa, el bote volvió al muelle, en un nuevo intento de dar con los expedicionarios noruegos. Entretanto, Eric y Bengt venían tan campantes muelle abajo, con los brazos llenos de revistas y otras chucherías. Se toparon con la multitud, que estaba ya de vuelta, y finalmente fueron detenidos ante un cordón de policía por un cortés oficial que les informó de que ya no quedaba nada por ver. Bengt contestó al oficial, con un airoso gesto de su cigarro, que ellos no venían a ver. Ellos eran de los que iban en la balsa. No se molesten, contestó el policía con aire indulgente. La contiqui salió hace una hora. Imposible. Gritó Eric, mostrando un paquete. Aquí está la linterna. Y aquí está el piloto, añadió Bengt. Y yo soy el mayordomo. Pudieron abrirse camino, pero ni rastro de la balsa. Trotaron desesperadamente arriba y abajo del muelle, donde encontraron el resto de la banda, que estaba también buscando ansiosamente la desaparecida embarcación. Luego avistaron el bote que se acercaba en su busca, y así al fin nos reunimos los seis, y pronto hervía la espuma alrededor de la balsa, mientras el guardián ríos nos remolcaba mar adentro. Era ya muy entrada la tarde cuando zarpamos al fin, y el guardián ríos no nos había de soltar hasta la madrugada siguiente, salvada ya la zona de tráfico costero. En cuanto doblamos la punta del malecón nos topamos con un poco de marejada de proa, y los barquitos que nos acompañaban regresaron uno a uno. Solamente unos cuantos yates grandes salieron de la bahía para ver cómo iban las cosas allá afuera. La contiki seguía al remolcador como un chivo colérico tirando de una cuerda, y metía su ancha proa en la mar, de modo que el agua barría la cubierta. Esto no parecía muy prometedor, ya que aquí el mar era manso comparado con lo que nos esperaba más adelante. En el centro de la bahía se rompió el cabo de remolque y el extremo amarrado a la balsa se fue hundiendo tranquilamente, mientras el remolcador se alejaba con rapidez. A fin de pescar el cabo hundido, en tanto que los yates avanzaban para dar aviso y detener al remolcador, nos precipitamos a los costados de la balsa. Medusas del tamaño de un perol y que picaban como órtigas pasaban flotando al compás de las olas a lo largo de la balsa, cubriendo los cabos con una capa resbaladiza y punzante de gelatina. Estábamos echados de manera que cuando la balsa escoraba del lado opuesto, estirábamos los brazos hacia la superficie del agua sin conseguir otra cosa que tocar el cable roto con la punta de los dedos, y cuando la balsa volvía a escorarse de nuestra banda, quedábamos todos con la cabeza sumergida, mientras el agua salada y las enormes medusas se derramaban sobre nuestras espaldas. Luego, todo era escupir y maldecir y sacarnos fibras gelatinosas del pelo, pero cuando regresó el remolcador, ya habíamos conseguido izar el cable y lo teníamos listo para amarrarlo nuevamente. Cuando nos disponíamos a dar el cable al remolcador, quedamos de repente bajo la popa saliente de este, en grave peligro de ser aplastados contra ella por el empuje del agua. Soltamos todo lo que teníamos en las manos y con cañas de bambú y remos empujamos todos a una vez para despegarnos antes de que fuera demasiado tarde. Pero no había manera de maniobrar. Cuando estábamos en el seno de una ola, no llegábamos al techo de hierro que quedaba sobre nosotros, y cuando el agua volvía a subir, el guardián ríos hundía toda la popa y nos habría destrozado sin remedio si la balsa era atraída por la succión. En la cubierta del remolcador todo era correr y gritar, hasta que al fin la hélice vino a quedar a nuestro costado y nos ayudó en el último segundo a escapar del remolino. La proa de la balsa había sufrido unos cuantos topetazos y se llegó a torcer un tanto, pero esto se fue rectificando por sí mismo. Cuando un asunto comienza tan mal, no puede menos que terminar bien, dijo Herman. Si no acaba pronto este remolque, nos va a hacer pedazos la balsa. El remolque siguió durante toda la noche, a poca velocidad, y con sólo uno o dos percances ligeros. Hacía rato ya que se habían despedido los yates y las últimas luces de la costa habían desaparecido por la popa. Sólo unas pocas luces de barcos nos pasaron en la obscuridad. Dividimos la noche en cuartos de guardia para vigilar el cabo de remolque y todos tuvimos tiempo de echar un buen sueñecito. Al amanecer del día siguiente, una espesa capa de calima cubría la costa del Perú, mientras hacia occidente se veía un cielo azul y brillante. El mar se agitaba suavemente en largas olas de ancho lomo, coronadas de pequeñas crestas de espuma, y nuestras ropas, los troncos y todo lo que tocábamos estaba empapado de rocío. Hacía frío y el agua verdosa a nuestro alrededor tenía una temperatura sorprendentemente baja para una latitud de 12 grados sur. Estábamos en la corriente de Humboldt, que trae sus frías masas de agua del Antártico y baña toda la costa del Perú, hasta que se desvía al oeste y se adentra en el océano justamente al sur de la línea ecuatorial. Fue en este mismo lugar donde Pizarro, Sárate y los demás conquistadores españoles vieron por la primera vez las grandes balsas a vela, que usaban los indios en tiempo de los incas, quienes acostumbraban salir a 50 o 60 millas para pescar atunes y delfines en esta misma corriente de Humboldt. Todo el día hay aquí viento de la costa, pero en la noche, el viento viene de alta mar y esto ayudaba a las balsas a regresar a puerto. Con la primera luz de la mañana vimos al Guardián Ríos muy cerca de nosotros, y teniendo cuidado de mantenernos a prudente distancia de su popa, lanzamos nuestro bote de caucho, que flotaba como una pelota de fútbol y se apartó bailando sobre las olas. Íbamos a bordo Eric, Benk y yo y, al llegar al Guardián Ríos, trepamos a cubierta por la escala de gato. Sirviendo Benk de intérprete, hicimos que nos marcaran en una carta nuestra posición exacta. Estábamos a 50 millas de la costa, al noroeste del Callao, y se nos aconsejó que lleváramos luces durante algunas noches, a fin de no correr el riesgo de ser hundidos por los barcos costeros. Más adentro no encontraríamos ni un solo buque, porque ninguna línea de navegación cruzaba esta parte del Pacífico. Nos despedimos ceremoniosamente de todos los de a bordo. Nos siguieron muchas extrañas miradas mientras bajábamos por la escala de gato hasta el botecillo y nos dirigíamos hacia la contiki dando tumbos sobre las olas. Entonces desamarramos el cabo de remolque y nuestra balsa se quedó sola. Los 35 hombres a bordo del Guardián Ríos se agolparon a la borda, saludando hasta que se perdieron de vista, y los 6 de la contiki, sentados sobre cajas, seguimos con los ojos al remolcador. Solo cuando la negra columna de humo se hubo perdido en el horizonte, sacudimos la cabeza y nos miramos unos a otros. Adiós, adiós, decía Thorstein. Ahora, muchachos, a poner el motor en marcha. Nos reímos y observamos el viento. Era más bien una suave brisa, que del sur había cambiado al sudeste. Y Samos, pues, la verga con la gran vela cuadra, la cual quedó colgante y floja, dándole a la cara de contiki una apariencia arrugada y descontenta. Esto no le gusta al viejo, dijo Eric. Había brisas más frescas cuando era joven. Diría que perdemos terreno, observó Herman al tiempo que arrojaba un pedacito de madera de balsa al agua por la proa. 1, 2, 3, 39, 40, 41. El pedacito de madera flotaba inmóvil al lado de la balsa. Apenas si se había movido la mitad de la eslora de esta. Habrá que acostumbrarse, dijo Thorstein en tono optimista. Espero que no demos marcha atrás con la brisa nocturna, comentó Bengt. Fue muy divertida la despedida en el callao, pero un recibimiento, ahora, preferiría ahorrármelo. En este momento el pedacito de madera había llegado sin final de la balsa. Todos lanzamos gritos de entusiasmo y comenzamos a estivar y asegurar todas las cosas que habían sido llevadas a bordo a última hora. Bengt montó una cocinilla primus en el fondo de una caja vacía y poco después estábamos todos regalándonos con cacao caliente y galletas, y abriendo cada uno un agujero en un coco fresco. Los plátanos no estaban aún bien maduros. Se está bien aquí, en cierto sentido, dijo Eric, con una risita. Iba de un lado para otro con unos pantalones de piel de carnero y un enorme sombrero americano y llevando el lore en el hombro. Solo hay una cosa que no me gusta, añadió. Todas estas contracorrientes poco conocidas, que a lo mejor nos echan contra las rocas de la costa, si seguimos quietos aquí como hasta ahora. Consideramos la posibilidad de remar, pero decidimos esperar el viento. Y vino el viento. Sopló del sudeste, suave y permanente. Pronto la vela se hinchó y se convocó como un pecho turgente, con la cara de Contiki rebosando a cometividad. La balsa comenzó a moverse. Al oeste. Gritamos con entusiasmo, y cobramos velas y cabos. La espadilla fue puesta al agua y comenzó a operar el turno de guardia. Desde Proa tiramos bolas de papel y pedacitos de madera al agua y nos apostamos a popa, atentos a nuestros relojes. 1, 2, 3, 18, 19, ahora. Los papeles y pedazos de madera rebasaron la espadilla y pronto quedaron danzando en el agua como perlas engarzadas en un hilo. Adelantábamos metro a metro. La Contiki no hendía el agua, como los rápidos navíos de Proa afilada. Roma y ancha, pesada y sólida, avanzaba lentamente sobre las olas. No tenía prisa, pero una vez que había adquirido impulso, seguía adelante con energía y sin desmayo. Por el momento, el dispositivo de dirección era nuestro problema más grande. La balsa había sido construida tal como describían los españoles, pero no existía un ser viviente en nuestros tiempos que nos pudiera dar un curso superior de navegación en una balsa india. El problema había sido discutido con los expertos en tierra, pero con mediocres resultados. Sabían de esto casi tan poco como nosotros. A medida que el viento del sudeste incrementaba su fuerza, era necesario mantener la balsa a un rumbo tal, que la vela fuera henchida de popa. Si la balsa viraba demasiado de costado al viento, la vela se volvía súbitamente y daba con violencia contra la carga, la tripulación y la caseta, a la vez que la embarcación giraba completamente y seguía avanzando con la popa por delante. Era una lucha tremenda. Tres hombres forcejando con la vela y los otros tres aferrados a la larga espadilla, tratando de mantener la proa en su dirección correcta. Y en cuanto se conseguía hacerle dar vuelta, el remero timonel tenía que poner mucho cuidado para que no volviera a repetirse la cosa un minuto más tarde. La espadilla, que tenía seis metros de largo, descansaba suelta entre dos toletes puestos sobre un gran bloque de madera. Era el mismo remo que nuestros amigos indígenas habían utilizado cuando traíamos la madera por el río Palenque, en el Ecuador. El largo palo de mangle era fuerte como el acero, pero tan pesado que se habría ido al fondo, de haber caído al agua. Al extremo de esta enorme vara había una ancha pala de abeto, sujeta con cabos. Cuando el mar golpeaba contra el remo, demandaba toda nuestra energía mantenerlo en posición y teníamos los dedos cansados por el convulsivo esfuerzo que debíamos hacer continuamente para darle vuelta y mantener la pala derecha en el agua. Este último problema lo resolvimos amarrando un travesaño en la empuñadura del remo, de modo que tuviéramos una especie de palanca para darle vuelta. Mientras tanto, el viento arreciaba. Ya avanzada la tarde, el viento alicio comenzó a soplar con toda su fuerza, levantando una mar gruesa que nos barría por la popa. Por primera vez nos dimos cuenta de que ahora nos la sabíamos con el mar auténtico. La cosa iba terriblemente en serio y estábamos incomunicados del todo. El desenlace dependía ahora enteramente de las condiciones marineras que tuviera la balsa en el mar abierto. Sabíamos que en adelante ya no nos alcanzaría ningún viento hacia la costa, ni tendríamos posibilidad de regreso. Estábamos en la zona de los alicios, que cada día nos llevarían más y más lejos mar adentro. El único partido posible era ir avante a toda vela. Si intentábamos volver a puerto, solo conseguiríamos adentrarnos más en la corriente, navegando hacia atrás. Solo había un rumbo posible, esto es, navegar a favor del viento con la proa apuntando al ocaso. Después de todo, este era el objeto de nuestro viaje, seguir al sol en su curso, como creíamos que Contiki y los antiguos adoradores del sol habían hecho cuando fueron arrojados de las costas del Perú. Tuvimos una sensación de triunfo y alivio al ver como la balsa de madera se levantaba sobre la amenazadora cresta de las primeras olas que avanzaban espumantes hacia nosotros. Pero le era imposible al timonel mantener derecha la espadilla cuando el rugiente mar la levantaba fuera de los toletes o la hacía girar a una banda llevándose al remero como un pelele. Ni aún dos hombres a la vez podían mantener la espadilla derecha cuando se levantaba el mar y caía desde atrás sobre ellos. Concebimos la idea de fijar dos cabos desde la pala del remo hasta los costados de la balsa y con otros cabos mantener la espadilla dentro de los toletes. De este modo le limitábamos la libertad de movimiento y podía desafiar los mares más bravos si es que nosotros mismos lográbamos mantenernos en la balsa. Al hacerse más profundos los senos de las olas, se hizo evidente que habíamos entrado en la zona más veloz de la corriente de Humboldt. Esta marejada era, sin duda alguna, producida por una corriente y no simplemente por el viento. El agua que nos rodeaba era verde y fría. Las dentadas montañas del Perú habían desaparecido entre los bancos de nupes detrás de nosotros. Cuando la obscuridad cayó sobre las aguas, principió nuestro primer encuentro contra los elementos. Todavía no estábamos seguros del mar. No sabíamos aún si se iba a mostrar como amigo o enemigo, en la íntima proximidad que nosotros mismos habíamos buscado con él. Cuando, engullidos por las tinieblas, oímos como el ruido general del mar se apagaba súbitamente, dominado por el silbido de una ola que venía contra nosotros, y vimos acercarse una blanca cresta a la altura del techo de la caseta, nos aferramos desesperadamente, esperando sentir las enormes masas de agua estrellarse sobre nosotros y sobre la balsa. Pero cada vez se producía la misma sorpresa y la misma sensación de alivio. La contiki levantaba tranquilamente la popa hacia el cielo sin sufrir mayor trastorno, mientras las enormes masas de agua rodaban a sus costados. Enseguida volvíamos a caer en las depresiones de las olas y esperábamos la próxima arremetida. Las olas mayores venían en sucesión de dos o tres, con una larga serie de otras más pequeñas entre ellas. Era cuando dos grandes venían una muy cerca de la otra, que la segunda barría la cubierta de popa, pues ésta estaba todavía en el aire por la acción de la primera. En consecuencia, se estableció como ley infrangible que los hombres de guardia en la espadilla debían estar atados por la cintura con un cabo, cuyo otro extremo estaba amarrado a la balsa, pues ésta carecía de amuradas. Su misión era mantener la vela henchida y la popa orientada al viento y al mar. Habíamos fijado una vieja aguja náutica en una caja a popa, para que Eric pudiera controlar el rumbo y calcular nuestra posición y velocidad. Por lo pronto, dudábamos del lugar donde estábamos, pues el cielo permanecía cubierto y el horizonte no era sino un caos de olas espumantes. Dos hombres a la vez hacían el turno de guardia en la espadilla y, sentados lado a lado, tenían que aunar todas sus fuerzas para dominar los brincos del reno, mientras los demás tratábamos de echar un pequeño sueño dentro de la abierta caseta. Cuando venía una ola verdaderamente grande, los hombres del timón dejaban el gobierno a merced de los cabos y saltaban a asirse a una de las vigas de bambú del techo, mientras las masas de agua tronaban sobre ellos desde popa y desaparecían por entre los troncos o sobre los costados de la balsa. Luego, a empuñar la espadilla otra vez, antes de que la balsa pudiera dar una vuelta y la vela flameara. Pues si la mar cogía a la balsa bajo cierto ángulo, las olas podían entrar fácilmente dentro de la caseta. En cambio, cuando venían en popa, desaparecían rápidamente entre los troncos y rara vez alcanzaban el mamparo posterior. Los troncos redondos de popa dejaban pasar el agua como los dientes de un tenedor. Evidentemente, ahí estaba la ventaja de la balsa. Cuanto más aberturas, mejor. Por las hendiduras del piso, el agua salía fuera, pero nunca entraba. Hacia medianoche vimos las luces de un barco que pasaba en dirección al norte. A las tres pasó otro, con el mismo rumbo. Hicimos señales con nuestra lamparilla de parafina y los saludamos con los destellos de una linterna eléctrica, pero no nos vieron y las luces desaparecieron lentamente en la oscuridad hacia el norte. Difícilmente podían sospechar sus tripulantes que una auténtica balsa incaica flotaba a dos pasos de ellos, danzando entre las olas. Y tampoco sospechábamos nosotros que este había de ser el último barco y el último rastro de seres humanos que habíamos de ver, hasta llegar al otro lado del océano. Prendidos de dos en dos como moscas a la espadilla en la oscuridad, sentíamos la fresca agua marina fluir de nuestros cabellos, mientras aquella nos golpeaba sin piedad en el pecho y la espalda y nos dejaba las manos acalambradas con el esfuerzo de asirla. Nos dimos un buen entrenamiento aquellos primeros días con sus noches. De inexpertos bisoños nos convertimos en lobos de mar. Durante las primeras 24 horas, cada hombre, en su sesión ininterrumpida, pasaba dos horas en el timón y tres de descanso. Dispusimos que cada hora un hombre fresco reemplazara al timón el que llevaba ya dos horas. Cada músculo del cuerpo estaba a la tensión máxima con el continuado esfuerzo para aguantar el rumbo. Cuando uno se cansaba de empujar la espadilla, se cambiaba a la otra banda para cobrar de ella, y cuando los brazos y el pecho estaban ya adoloridos de empujar y cobrar, nos volvíamos de espaldas para repartir los cardenales por todo el cuerpo. Cuando al fin venía el relevo, nos arrastrábamos medio atontados a la caseta de bambú, nos amarrábamos un cabo a las piernas y caíamos en un profundo sueño con las ropas empapadas de agua y sal, sin tener tiempo de meternos en los sacos de dormir impermeables. Casi instantáneamente venía un brutal tirón del cabo. Habían pasado tres horas y tenía uno que ir otra vez y relevar a otro de los hombres en la espadilla. La segunda noche fue peor aún. El mar se embraveció en lugar de calmarse. Dos horas de lucha con la espadilla resultó demasiado. En la segunda mitad de su guardia, un hombre estaba ya inutilizado, y el mar nos dominaba arrojándonos de un lado a otro, mientras el agua caía a torrentes sobre la balsa. Entonces cambiamos los turnos y fijamos una hora de trabajo y hora y media de descanso. Así pasaron las primeras sesenta horas, en una lucha continua contra el torbellino de las olas que se nos venían encima, una tras otra, incesantemente. Olas altas y olas bajas, olas redondas y olas puntiagudas, olas oblicuas y olas sobre la cresta de otras olas. El que más sufría de nosotros era Nut. Le eximimos de las guardias, pero, en compensación, pasaba el tiempo haciendo sacrificios a Neptuno y sufriendo largas horas de agonía en un rincón de la caseta. El loro lo pasaba enfurruñado en su jaula, colgándose del pico y aleteando cada vez que la balsa daba un cabeceo inesperado y el mar se estrellaba contra el mamparo de la caseta desde la popa. De todos modos, la contiki no tenía un balanceo excesivo. Cogía la mar con más estabilidad que cualquier embarcación de las mismas dimensiones, pero era imposible predecir que en inclinación tomaría la cubierta cada vez, y nunca llegamos a aprender el arte de movernos sobre la balsa con soltura, pues tan pronto cabeceaba como balanceaba. La tercera noche calmó el mar un tanto, aun cuando todavía el viento soplaba fuerte. Así a las cuatro de la madrugada llegó, a través de la obscuridad, un inesperado diluvio de espuma que hizo virar la balsa en redondo, antes de que los hombres de la espadilla se dieran cuenta de nada. La vela batió contra la caseta, amenazando a hacerla pedazos, a la vez que destrozarse a sí misma. La tripulación en masa tuvo que ir a cubierta para asegurar la carga y cobrar velas y cabos en la esperanza de recobrar la posición correcta y hacer que la vela se hinchara como es debido. Pero la balsa no quiso enderezarse. Se empeñaba en ir de popa, sin atender a razones. El resultado de todo nuestro tirar, empujar y remar fue que por poco caen al agua dos hombres, te resultas de un golpe de la vela en la obscuridad. La mar había calmado de un modo apreciable. Tiesos y adoloridos, con manos llagadas y soñolientos ojos, no valíamos un puñado de lentejas. Mejor era preservar nuestras energías por si el tiempo nos deparaba un trance aún peor. Nadie podía preverlo. De modo que recogimos la vela y la arrollamos a la verga. La contiki quedó flotando a la deriva sobre las olas, lo mismo que un corcho. Volvimos a ajustar todas las amarras de a bordo y los seis nos metimos apretujados en la pequeña caseta y dormimos como momias en una lata de sardinas. Poco podíamos sospechar que acabábamos de pasar la peor lucha de todo el viaje para mantener el rumbo. Hasta muy adentro del océano no descubrimos la simple e ingeniosa manera con que los incas dirigían sus balsas. Nos despertamos ya bien avanzado el día y aún gracias a los silbos y chillidos quedaba el loro saltando arriba y abajo de su percha. Afuera, el mar estaba todavía movido, pero ya en largas ondulaciones y no tan salvaje y confuso como el día anterior. Lo primero que vimos fue el sol dando en la amarilla cubierta de bambú y prestando al mar que nos rodeaba un aspecto brillante y amistoso. ¿Qué nos importaba que las olas espumasen y se alzasen como montes mientras nos dejaran en paz en nuestra balsa? ¿Qué nos importaba que se elevaran justo ante nuestras narices, pues sabíamos que en un segundo la balsa treparía sobre la cresta y aplanaría como una apisonadora su filo espumoso, mientras la enorme y amenazante montaña de agua no hacía sino levantarnos en el aire, mugiendo y gorgoteando bajo el piso? Los viejos maestros del Perú sabían muy bien lo que se hacían cuando evitaban los cascos huecos, expuestos a llenarse de agua, o un navío tan largo que no pudiera tomar las olas una a una. Una apisonadora de corcho, he aquí lo que venía a ser una balsa. Eric tomó nuestra posición a mediodía y encontró que, debido a nuestro andar a la vela, nos habíamos desviado muchísimo hacia el norte, a lo largo de la costa. Todavía estábamos dentro de la corriente de Humboldt, a cien millas de tierra. El gran interrogante era si iríamos a caer en los traicioneros remolinos al sur de las Islas Galápagos. Las consecuencias hubieran podido ser fatales porque, una vez allí, acaso fuéramos barridos en cualquier dirección por las fortísimas corrientes oceánicas que van así a la costa de América Central. Pero si las cosas iban según nuestros cálculos, la corriente principal nos haría girar al oeste, antes de alcanzar la latitud de las Galápagos. El viento continuaba soplando directamente del sudeste. Volvimos a izar la vela, giramos la popa hacia la corriente y restablecimos nuestros turnos en el timón. Nud se había repuesto ya de los tormentos del mareo y en compañía de Thorstein se encaramó a la plataforma del mástil, donde ambos se pusieron a experimentar con misteriosas antenas de radio que lanzaban al aire por medio de globos y cometas. De pronto, uno de ellos desde el rincón de la radio gritó que podía oír la emisora naval de Lima que nos estaba llamando. Nos anunciaban que el avión del embajador norteamericano había despegado desde la costa para darnos una última despedida y ver qué aspecto teníamos en el mar. Poco después, logramos contacto con el operador de radio del avión y de repente se entabló una inesperada conversación en Noruego con nuestra secretaria, Gerda Vold, que iba a bordo del aparato. Dimos nuestra posición con la exactitud que nos era posible y estuvimos unas horas emitiendo señales. La voz en el éter se volvía más fuerte o más débil según que el Army 119 se acercara o alejara en los círculos que describía buscándonos. Pero nosotros no llegamos a oír nunca el rugir de sus motores ni a ver el avión. No era tan fácil encontrar la chata balsa entre las ondulaciones del mar y nuestro propio campo visual era muy limitado. Finalmente, el avión tuvo que abandonar la búsqueda y regresar a la costa. Fue la última vez que alguien trató de buscarnos. El mar volvió a embravecerse en los días que siguieron, pero las olas pasaban silbando desde el sudeste a intervalos iguales y el gobierno resultaba más fácil. Cogimos la mar y el viento a una cuarta por favor, de manera que el timonel recibía menos olas encima y la balsa avanzaba de un modo más estable y sin tendencia a girar. Pero observábamos con ansiedad que el alicio sudeste y la corriente de Humboldt nos estaban día tras día empujando de través, en dirección a las contracorrientes que rodean las islas Galápagos. Y tan rápido era nuestro curso hacia el noroeste, que el promedio de velocidad en aquellos días era de 55 a 60 millas marinas, con un récord de 71 millas. ¿Qué tal se está en las Galápagos? Preguntó un día Nut con cautela, mirando la carta donde un rosario de puntos iba indicando nuestra posición diaria, y parecía un dedo apuntando siniestramente hacia las malditas islas. Regular, le contesté. Dicen que el Inca Tupajupanqui navegó desde el Ecuador a las islas Galápagos poco antes del tiempo de Colón, pero ni él ni ningún otro indígena se estableció allí, porque no había agua. Ok. Dijo Nut. Mejor será, pues, que no vayamos. Espero que sea así, por lo menos. Estábamos ya tan acostumbrados a ver danzar el mar alrededor nuestro, que ya ni le hacíamos ningún caso. ¿Qué podía importarnos estar bailando un poco con mil brasas de agua debajo de nosotros, mientras los seis tripulantes y la balsa estuviéramos siempre encima? El punto negro era que aquí surgía la... Segunda pregunta. ¿Por cuánto tiempo podíamos contar con estar encima? Era fácil ver que los troncos de balsa absorbían agua. La viga transversal de popa estaba peor que las otras. En esta podíamos meter nuestro dedo entero, presionándolo en la madera remojada hasta que brotaba el agua. Sin decir nada, rompí un pedacito de esta madera encharcada y lo tiré al mar. Se hundió lentamente bajo la superficie y se fue desvaneciendo en la profundidad. Más tarde había dos o tres de los muchachos hacer lo mismo, cuando creían no ser observados. Se quedaban reverentemente de pie, viendo como el pedacito de madera saturada se hundía lentamente en el agua verdosa. A la salida habíamos marcado la línea de flotación, pero en un mar movido era imposible apreciar el calado, pues un momento los troncos salían enteramente fuera del agua y un segundo después se sumergían del todo. Pero metiendo un cuchillo en el tronco, veíamos con alegría que, a una profundidad de tres o cuatro centímetros, la madera estaba seca. Calculamos, pues, que de continuar el agua impregnando la madera a ese paso, la balsa comenzaría a quedar justo bajo la superficie al tiempo en que era de esperar estuviéramos acercándonos a tierra firme. Pero también confiábamos en que la sabia interior actuara como impregnante y detuviera la absorción. Había luego otra amenaza que preocupaba un tanto nuestra mente durante las primeras semanas. Los cabos. De día estábamos tan ocupados que apenas pensábamos en ellos. Pero cuando caía la noche y nos acostábamos en el piso de la caseta, teníamos más tiempo para pensar, sentir y oír. Allí tendidos, cada uno en su colchón de paja, podíamos percibir el tejido de caña palpitar bajo nosotros al compás de los troncos. Además de los movimientos de la balsa entera, cada tronco tenía también un movimiento propio. Cuando se levantaba uno, bajaba el otro con un suave movimiento de pálpito. No se movían mucho, pero sí lo bastante para dar la sensación de que estábamos acostados sobre la espalda de un gran animal que estuviera respirando, y preferíamos echarnos a lo largo de un solo tronco. Las dos primeras noches fueron las peores, pero estábamos demasiado agotados para preocuparnos de ello. Después, los cabos se hincharon un poco en el agua y mantuvieron los troncos más tranquilos. De todas maneras, no había a bordo una sola superficie plana que estuviera quieta en relación con su contorno. Como los cimientos se movían hacia abajo y hacia arriba y de lado en todas las junturas, todo se movía con ellos. La cubierta de bambú, el doble mástil, los cuatro mamparos tejidos de la caseta y el techo de tabletas cubierto de hojas, todo estaba solo amarrado con cabos y se retorcía y levantaba en direcciones opuestas. Era casi imperceptible, pero innegable. Si una esquina se levantaba, la otra bajaba. Y si la mitad del techo inclinaba sus tabletas hacia adelante, la otra mitad arrastraba las suyas hacia atrás. Y si mirábamos al exterior a través del mamparo abierto, veíamos aún más vida y movimiento, pues allí el cielo giraba lentamente en un círculo, mientras el mar se levantaba hacia él. Los cabos aguantaban toda la presión. Podíamos oírlos toda la noche, crujiendo y gimiendo, chirriando y rozando. Formaban como un solo coro de quejidos que nos rodeara en las tinieblas, cada cabo con su nota propia, según su grosor y tensión. Como rutina diaria, cada mañana hacíamos una cuidadosa inspección de todos los cabos. Metíamos incluso la cabeza en el agua, por sobre el borde de la balsa, mientras dos hombres nos sostenían de los tobillos, para ver si estaban bien las amarras del fondo. Pero los cabos aguantaron. Una quincena, habían dicho los peritos. A los quince días se habrían gastado todos ellos. Más, a despecho de esta unanimidad de opiniones, no habíamos observado hasta entonces el menor signo de desgaste. Hasta que estuvimos muy adentro del mar no descubrimos la explicación. La madera de balsa era tan blanda, que los cabos se abrían camino en ella, desgastándola poco a poco y quedando así protegidos, en lugar de ser ellos desgastados por la madera. Después de una semana más o menos, el mar se hizo más tranquilo y notamos que su color se tornaba de verde en azul. Principiamos también a hacer rumbo oeste-noroeste en lugar del noroeste que llevábamos, y lo hicimos como el primer indicio de que habíamos salido de la corriente costera y de que había esperanza de ser llevados mar adentro. Desde el primer día que nos quedamos solos en el mar, notamos la presencia de peces alrededor de la balsa, pero estábamos demasiado ocupados con el gobernalle para pensar en pescar. El segundo día entramos justamente en un espeso banco de sardinas y poco tiempo después apareció un tiburón azul de dos metros y medio de largo, el cual se dio vuelta mostrando su panza blanca al rozar la popa donde Herman y Bengt estaban con las piernas desnudas metidas en el agua manejando la espadilla. Estuvo nadando un rato alrededor, pero desapareció cuando ya teníamos a punto el arpón de mano. Al día siguiente recibimos la visita de atunes, bonitos y dorados uno, y cuando un gran pez volador se estrelló a bordo, lo usamos como cebo y cogimos inmediatamente dos grandes dorados, o delfines, de 12 a 20 kilos cada uno. Este fue nuestro alimento por unos cuantos días. Durante la guardia en el timón podíamos ver muchos peces que ni siquiera conocíamos, y un día dimos con un majal de marsopas que parecía sin fin. Los negros lomos subían y bajaban muy cerca unos de otros, junto al costado de la balsa, y se los podía ver brincando sobre la superficie hasta donde alcanzaba la vista desde el mástil. Cuanto más nos acercábamos al ecuador y nos alejábamos de la costa, más uno el autor se refiere a la especie de delfinácteros de cabeza achatada y carentes de aleta dorsal. N del T. Numerosos se hacían los peces voladores. Cuando al fin llegamos al agua azul, donde el mar ondea majestuosamente, soleado y sereno, rizado por rachas de viento, los veíamos brillar como una nube de proyectiles disparados desde el agua y volando en línea recta hasta que se agotaba su capacidad de vuelo y desaparecían debajo de la superficie. Si de noche sacábamos afuera la lamparilla de parafina, los peces voladores eran atraídos por la luz y, grandes y pequeños, se disparaban sobre la balsa. A menudo daban contra la caseta de bambú o contra la vela y caían paralizados, en cubierta. Incapaces de reemprender el vuelo, pues sólo nadando pueden tomar impulso, se quedaban allí retorciéndose desesperadamente. Parecían arenques de grandes ojos y largas aletas ventrales. A veces oíamos una verdadera explosión de malas palabras procedente de un hombre en cubierta. Era que un frío pez volador topó con él impetuosamente y le abofeteaba. Llegaban siempre a gran velocidad, con el hocico levantado y si daban de lleno en la cara dejaban una desagradable sensación de quemadura y hormigueo. Sin embargo, este ataque no provocado era rápidamente olvidado por la parte ofendida, pues, con todos sus inconvenientes, vivíamos en un país marítimo encantado, en el cual deliciosos platos de pescado llegaban a la mesa servidos desde el cielo. Acostumbrábamos freírlos para el desayuno y fuera el pescado, el cocinero o nuestro apetito, el hecho es que nos sabían a truchitas fritas una vez quitadas las escamas. El primer deber del cocinero, cuando se levantaba por la mañana, era salir a cubierta y recolectar todos los peces voladores que hubieran caído a bordo en el curso de la noche. Había por lo regular media docena o más y una mañana encontramos 27 gorditos y relucientes. Nud se enfadó mucho una vez porque, estando con la sartén en funciones, un pez se estrelló en su mano en lugar de caer directamente en la hirviente manteca. Thorstein no quedó plenamente convencido de nuestra intimidad con los vecinos del mar hasta que se despertó una mañana y encontró una sardina en su almohada. Había tan poco espacio en la caseta, que Thorstein tenía que echarse con la cabeza en la puerta, y si alguien inadvertidamente le ponía el pie en la cara al salir en la noche, el culpable recibía un mordisco en la pierna. Tomó la sardina por la cola y confidencialmente le confesó que todas las sardinas contaban con su más profunda simpatía. Nos dimos por aludidos y a la noche siguiente encogimos las piernas para que Thorstein tuviera más sitio. Pero luego le sucedió una cosa que le obligó a buscar acomodos sobre los utensilios de cocina, junto al rincón de la radio. Fue algunas noches después. Estaba la noche negra y el cielo nublado, y Thorstein había colocado la linterna de parafina cerca de su cabeza, para que los de guardia pudieran ver dónde pisaban cuando pasarán por encima de su cuerpo. Alrededor de las cuatro, la brusca caída de la lámpara y el tacto de algo frío y húmedo que coleteaba junto a sus orejas despertó a Thorstein. Pez. Volador, pensó, y empezó a palpar en la obscuridad para arrojarlo fuera. Pero sus manos vieron con algo largo y mojado que se enroscaba como una serpiente y lo soltó como si se hubiera quemado. El invisible visitante se escurrió y se fue a donde estaba Herman, mientras Thorstein trataba de volver a encender la lámpara. Herman se sobresaltó también y la barahunda me hizo despertar pensando en los pulpos que salían por la noche en estas aguas. Cuando conseguimos encender la lámpara, Herman estaba sentado triunfante, teniendo cogido del pescuezo un pez largo que se retorcía como una anguila. Medía más de un metro de largo y era delgado como una culebra, con unos estúpidos ojos negros y un hocico largo con una voraz mandíbula llena de largos y afilados dientes. Estos eran cortantes como cuchillos y podían doblarse hacia el paradar para dejar paso a lo que se tragaba. Bajo la presión de la mano de Herman, arrojó de repente del estómago un pez blanco con unos grandes ojos. Tendría 15 centímetros de largo. Inmediatamente después salió otro igual de la boca del rapaz. Estos eran claramente dos peces de aguas profundas, destrozados por los dientes del pez culebra. La piel del pez culebra era muy delgada, de color azul violeta en el lomo y azul acero en la parte inferior y se le desprendía a pedazos cuando se le cogía. Con todo este barrullo conseguimos que al fin hasta Benk se despertara y le pusimos el largo pez bajo las narices, alumbrándoselo con la lámpara. Se sentó medio dormido en su saco y dijo solemnemente, No, peces como ese no existen. Tras lo cual se volvió de un lado y quedó otra vez profundamente dormido. Benk no andaba tan equivocado. Más tarde supimos que los seis sentados alrededor de la lámpara habíamos sido los primeros en ver este pez vivo. Solo algunos esqueletos de un pez semejante han sido encontrados en las costas de Sudamérica y las Islas Galápagos. Los ictiólogos le llamaron Gempilus y supusieron que vivía a grandes profundidades, ya que nadie había visto uno con vida. Pero si realmente vive a grandes profundidades, debe de ser solo durante el día, cuando la luz del sol ciega a sus grandes ojos. En las noches obscuras, el Gempilus se remonta, por encima incluso de la superficie. Los de la balsa podíamos atestiguarlo. Una semana después de que el extraño bicho había aterrizado en el saco de dormir de Thorstein, tuvimos otra visita. Esta vez también fue a las cuatro de la mañana, cuando la luna nueva acababa de ponerse y no había más luz que la de las estrellas. La balsa iba navegando sin tropiezos, y al terminar mi guardia di una vuelta alrededor para comprobar que todo estaba en orden para el nuevo turno. Llevaba un cabo amarrado a la cintura, como era de rigor en las guardias, y estaba caminando cuidadosamente, lámpara en mano, a lo largo del tronco exterior para bordear el mástil. Inesperadamente, alguien tiró del cabo y lo sacudió hasta casi hacerme perder el equilibrio. Tuve un rapto de furia, pues el tronco estaba húmedo y resbaladizo, y volví la cara con indignación, al mismo tiempo que alumbraba con la linterna, pero no vi ni un alma. Enseguida vino un nuevo tirón del cabo y entonces percibí algo brillante que se retorcía en el suelo. Era un nuevo Gempilus, que esta vez había cogido el cabo con sus afilados dientes tan profundamente, que le rompí varios antes de poder liberarlo. Presumo que la luz de la linterna, al reflejar sobre el blanco seno del cabo, había hecho nacer en nuestro visitante de las profundidades la esperanza de obtener un bocado particularmente largo y sabroso con sólo dar un brinco. Terminó sus días en una garrafa de formalina. El mar contiene muchas sorpresas para quien tiene el piso al nivel de su superficie y va navegando lenta y silenciosamente. Un cazador que se abra camino a través de la maleza en la floresta, puede regresar y decir que no se ve ninguna pieza. Otro, en cambio, si se sienta a esperar en un tronco, es posible que pronto comience a oír rumores y crujidos de hojas y ramas y a ver asomarse ojos curiosos. Así es también el mar. Generalmente lo cruzamos con rugientes motores y golpes de pistón, levantando olas de espuma con la proa. Luego regresamos diciendo que no hay nada que ver en el océano. No pasaba un solo día mientras flotábamos en la superficie del océano sin que fuéramos visitados por entrometidos huéspedes que serpenteaban y ondulaban alrededor nuestro y unos cuantos de ellos, como dorados y peces pilotos, se nos hicieron tan familiares que acompañaban nuestra balsa en su travesía, manteniéndose día y noche junto a nosotros. Cuando había caído la noche y las estrellas se entelleaban en el oscuro cielo tropical, surgía alrededor nuestro una fosforescencia que rivalizaba con las estrellas y partículas luminosas de plantón tomaban una tan viva apariencia de brasas ardientes que involuntariamente retirábamos las piernas del agua cuando aquellas brillantes esferas eran lanzadas junto a nuestros pies en la popa de la balsa. Al cogerlas vimos que eran una especie de camarones pequeños y brillantes. Más de una vez, en tales noches, tuvimos una sensación de pánico cuando de pronto dos ojos redondos y resplandecientes emergían del mar y nos miraban con extraña e hipnótica fijeza, el viejo del mar en persona no hubiera mirado de otro modo. Los visitantes eran a menudo grandes pulpos que subían y se quedaban flotando en la superficie con sus diabólicos ojos verdes brillando como dos trozos de fósforo en la noche. Pero otras veces los ojos resplandecientes eran de peces abisales, que solo salían en la oscuridad y se quedaban allí absortos, fascinados por la luz de la linterna. Varias veces, cuando el mar estaba en calma, el agua negra alrededor de la balsa se poblaba súbitamente de redondas cabezas de casi un metro de diámetro, que se quedaban quietas mirándonos con sus grandes ojos fosforescentes. Otras noches, grandes bolas de luz de más de un metro de diámetro se hacían visibles. Dentro del agua, centelleando a intervalos como lámparas eléctricas que se encendieran y apagaran alternativamente. Gradualmente nos fuimos acostumbrando a tener bajo el piso estas criaturas subterráneas, o mejor dicho, submarinas. Sin embargo, siempre quedábamos sorprendidos cuando aparecía una nueva especie. Así a las dos de la madrugada, en una noche nublada, en que el timonel apenas distinguía la negrura del agua de la negrura del cielo, su atención fue atraída por una débil claridad bajo el agua, que lentamente fue tomando la forma de un gran animal. Era imposible decir si su cuerpo estaba cubierto de plantón luminoso o si el propio animal tenía una superficie fosforescente, pero el tenue resplandor en el agua oscura daba a la fantástica criatura perfiles imprecisos y endulantes. Unas veces era redonda, otras oval o triangular, y de pronto se dividió en dos partes que nadaban sueltas de un lado a otro por debajo de la balsa. Al final había tres de estos enormes fantasmas describiendo lentos círculos a nuestro alrededor. Eran verdaderos monstruos, pues solamente la parte visible debía tener de 8 a 10 metros de largo, y, atraídos por el espectáculo, todos nos reunimos rápidamente en cubierta para seguir la danza de los fantasmas. Siguieron hora tras hora el rumbo de la balsa. Misteriosos y callados, nuestros brillantes compañeros se mantenían a una buena profundidad, la mayor parte del tiempo por la banda de Strybor, donde estaba la linterna, aun cuando a menudo aparecían justamente debajo de la balsa o pasaban a la banda de babor. El resplandor de la luz en sus lomos nos revelaba que eran mayores que elefantes, pero no eran ballenas porque nunca salieron a la superficie para respirar. Eran rayas gigantes que cambiaban de forma al girar sobre sus costados, no reaccionaban en absoluto cuando bajábamos la lámpara a flor de agua para incitarlos a subir a fin de poder identificarlos. Y como hacen todos los duendes y fantasmas desaparecieron en las profundidades cuando comenzó a romper la aurora. Nunca logramos una explicación satisfactoria de la visita nocturna de estos tres monstruos luminosos, a menos que la solución deba buscarse en otra visita que tuvimos 36 horas más tarde, en pleno mediodía. Fue el 24 de mayo y estábamos derivando lentamente en un mar tranquilo, exactamente a los 95º oeste y 7º sur. Era alrededor de las 12 y acabábamos de arrojar al mar los intestinos de dos grandes dorados que habíamos pescado temprano, en la mañana. Estaba yo tomando un baño en la cara de proa, echado en el agua pero siempre vigilante yacido a un cabo, cuando vi un gran pez de unos 2 metros de largo y de color pardo que venía nadando curiosamente hacia mí en el agua cristalina. Subí de un salto al borde de la balsa y me senté bajo el ardiente sol, mirando como el animal pasaba tranquilamente al lado mío, cuando oí un grito. Un alarido casi, lanzado por Nut, que estaba sentado a popa detrás de la caseta. Tiburón. Gritó, quebrándosele la voz en una nota de falsete y como casi a diario teníamos tiburones rondando junto a nosotros sin producirnos mayor sensación, todos nos dimos cuenta de que algo extraordinario ocurría y corrimos a popa en socorro de Nut. Nut había estado en cuclillas lavando sus pantalones en el agua del mar y, de pronto, al levantar la vista se dio de frente con la cara más enorme y más fea que ninguno de nosotros hubiera visto jamás en su vida. Era la cabeza de un verdadero monstruo marino, tan grande y tan horrenda, que si el mismo viejo del mar hubiese subido en persona a la superficie, no nos hubiera hecho mayor impresión. Era una cabeza ancha y chata como la de una rana gigantesca, con dos ojuelos a los lados y una mandíbula, de sapo, de metro y medio de ancho, con largos belfos colgando de los extremos. A la cabeza seguía un cuerpo enorme, terminado en una cola larga y delgada con una puntiaguda aleta vertical, que se mantenía erecta y demostraba que el monstruo no era ninguna especie de cetáceo. El cuerpo parecía de color pardo bajo el agua, pero, lo mismo que la cabeza, estaba cubierto de una gran cantidad de manchitas blancas. El monstruo se acercaba por la popa, con un nadar lento y perezoso. Enseñaba los dientes como un bulldog y ondulaba suavemente la cola. La enorme y redonda aleta dorsal se proyectaba claramente fuera del agua y a veces también la de la cola, y cuando estaba en el seno de una ola, el agua le caía sobre el lomo como en un arrecife sumergido. Frente a las enormes mandíbulas nadaban en formación de abanico un enjambre de peces pilotos rayados como cebras, y grandes peces rémora y otros parásitos se mantenían firmemente pegados al enorme cuerpo y viajaban con él, de modo que el conjunto parecía una curiosa colección zoológica reunida alrededor de una especie de arrecife flotante. Teníamos un dorado de 12 kilos sujeto por 6 de nuestros mayores anzuelos en la cara de popa como cebo de tiburones y, al divisarlo, el enjambre de peces pilotos se disparó hacia él, lo husmearon sin tocarlo y regresaron a toda prisa hacia su amo y señor, el rey del mar. Este, como si fuera un monstruo mecánico, puso en marcha sus máquinas y se deslizó suavemente hacia el delfín, una miserable vagatela ante sus mandíbulas. Tiramos del delfín para subirlo y el monstruo lo siguió lentamente, hasta el costado de la balsa. No abrió la boca, sino que dejó simplemente que el dorado topara contra ella, como si no valiera la pena de abrir la enorme puerta para tan insignificante piltraza. Cuando el gigante se acercó más a la balsa, rozó su lomo contra la pesada espadilla, que estaba alzada sobre la superficie, y entonces tuvimos oportunidad de estudiar al monstruo a corta distancia, tan próximo a nosotros que pensé, si todos nos habíamos vuelto locos, pues reíamos a carcajadas estúpidamente, sobreexcitados con la fantástica visión que teníamos delante. El mismo Walt Disney, con todo el poder de su imaginación, no podría haber creado un monstruo marino más espeluznante que el que así de repente había aparecido al lado de la balsa con sus terribles mandíbulas. El animal era un tiburón ballena, el tipo mayor de tiburón y el más grande de los peces hasta hoy conocidos. Es extremadamente raro, pero de vez en cuando se ven algunos ejemplares en los mares tropicales. El tiburón ballena tiene un promedio de 17 metros de largo y, según los zoologos, pesa unos 15.000 kilos. Se dice que los ejemplares mayores llegan a tener una longitud de 21 a 22 metros. Uno de estos bebés, que fue arponeado, tenía un hígado que pesaba 300 kilos y una colección de 3.000 dientes en cada mandíbula. Nuestro visitante era tan enorme que, cuando comenzó a nadar en círculos alrededor y por debajo de la balsa, su cabeza aparecía a una banda mientras la totalidad de su cola quedaba todavía a la otra. Tan increíblemente grotesco, inerte y estúpido parecía cuando se le miraba de frente, que no podíamos menos que soltar estruendosas carcajadas, aun cuando nos dábamos cuenta de que su cola tenía fuerza suficiente para hacer pedazos los troncos y los cabos si se le ocurría atacarnos. Una y otra vez estuvo describiendo círculos más y más estrechos y pasando por debajo de la balsa, mientras todos nosotros no podíamos hacer otra cosa que esperar y ver qué pasaba. Cuando aparecía por la popa nadaba suave y tranquilamente bajo la espadilla y la levantaba en el aire y el remor esbalaba sobre el lomo del gigante. Nos distribuimos por la cubierta con los arpones a punto, pero estos parecían mondadientes en relación con la enormidad de la bestia con la que teníamos que vernos. No había indicio de que el tiburón ballena pensara en abandonarnos. Continuaba dando círculos alrededor y nos seguía como un perro fiel junto a la balsa. Ninguno de nosotros había pasado nunca ni sospechado que jamás pudiera pasar por una experiencia semejante. La aventura entera con aquel monstruo marino nadando detrás y debajo de la balsa nos parecía tan absolutamente irreal que nos era imposible tomarla en serio. En realidad el tiburón ballena estuvo dándonos vueltas durante una hora escasa pero a nosotros nos parecía que la visita había durado todo el día. Finalmente Eric que estaba apostado en una aleta con un arpón de mano de dos metros y medio no pudo dominar su excitación y envalentonado por imprudentes gritos levantó el arpón sobre su cabeza. Cuando la bestia vino deslizándose hacia él y su enorme cabezota quedaba en la aleta de la balsa Eric lanzó el arpón con toda su fuerza de gigante directamente hacia abajo entre sus piernas clavándolo profundamente en la cartilaginosa cabeza del tiburón ballena. Pasaron uno o dos segundos antes de que el gigante comprendiera claramente lo que sucedía. Entonces en un instante aquel plácido idiota se transformó en una montaña de músculos de acero. Oímos el silbido del cabo del arpón que escapaba rozando el borde de la balsa y vimos una cascada de agua cuando el gigante sumergió la cabeza y se precipitó hacia las profundidades. Los tres hombres que estaban más cerca fueron arrojados de cabeza y dos de ellos sufrieron el latigazo del cabo y quemaduras cuando este voló en el aire. El grueso cabo lo bastante fuerte para sostener un bote estaba amarrado a uno de los lados de la balsa pero se rompió instantáneamente como si fuera un pedazo de bramante. En unos pocos segundos apareció en la superficie la caña del arpón roto a unos 200 metros de distancia. Una muchedumbre de aterrorizados peces pilotos se lanzó en un desesperado intento de juntarse a su antiguo amo y señor. Esperamos largo rato a que la enorme bestia regresara como un submarino enfurecido pero jamás volvimos a saber de ella. Estábamos ahora en la corriente subecuatorial y moviéndonos rumbo al oeste 400 millas al sur de las Galápagos. Ya no existía pues el peligro de derivar hacia las corrientes de estas islas y el único contacto que tuvimos con el archipiélago fue el saludo de grandes tortugas marinas que sin duda se habían apartado mar adentro desde las islas. Un día vimos una tortuga que chapoteaba y forcejeaba con la cabeza y una gran aleta fuera de la superficie. Cuando la levantó una ola vimos debajo de ella unos destellos verdes azules y oro y descubrimos entonces que estaba empeñada en una lucha de vida o muerte con unos dorados. Por lo visto en la lucha había un solo contendiente. Consistía en que 12 o 15 dorados de grandes cabezas y brillantes colores atacaban el cuello y aletas de la tortuga aparentemente tratando de cansarla pues la tortuga no podía permanecer durante días enteros con la cabeza y remos retirados dentro de la concha. Cuando la tortuga vio la balsa se sumergió y comenzó a nadar directamente hacia nosotros perseguida siempre por sus resplandecientes enemigos. Llegó muy cerca de uno de los costados mostrando señales de que deseaba subir pero desistió cuando se dio cuenta de que el lugar estaba ya ocupado. De tener más práctica podíamos haberla capturado sin dificultad empleando cabos cuando la gran caparazón flotaba quietamente al lado de la balsa. Pero perdimos el tiempo en mirar y cuando al fin tuvimos el lazo listo ya la gigantesca tortuga había rebasado nuestra proa. Lanzamos al agua el pequeño bote de caucho y Herman Bencht y Thorstein salieron en persecución de la tortuga. El botecito era una cáscara de nuez no mucho mayor que la concha que nadaba a su frente. Bencht como mayordomo saboreaba ya en su imaginación platos de carne en variedad infinita y las más deliciosas sopas de tortuga. Pero cuanto más remaban más a prisa se les escabullía la tortuga debajo de la superficie y no habían avanzado ni cien metros cuando desapareció súbitamente sin dejar rastro. De todas maneras sin darse cuenta habían hecho una buena acción. Pues cuando el pequeño y amarillo bote regresaba a la balsa bailando sobre el agua tenía a su alcance a toda la jauría de brillantes dorados. Daban vueltas alrededor de la nueva tortuga y los más atrevidos atacaban los remos cuando se hundían en el agua como aletas. Entretanto la pacífica tortuga escapaba con éxito de todos sus innobles perseguidores.